Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No se pierdan el programa porque tenemos de todo. Mucha información y data exclusiva sobre la guerra de Cubero y Nicole Leumann. Mika Biciconte como protagonista en el medio del enfrentamiento del ex matrimonio. Nicole Leumann se hartó. ¿Carta documento? ¿Qué? ¿Carta documento? Peor. Yo creo que es peor. Es peor. Esto. Yanina tiene toda la data, pero lo que enojó, la última vez que se enojó Nicole con Cubero, es por esto. ¿Se puede saber qué ocurrió? ¿Esto es así, verdaderamente? ¿Vos llamaste a tu hija y te enteraste que estaba afuera, en Salta? No, no, no. El problema era que viajó porque el fin de semana las tenía ella, las nenas. El problema es que me entero que martes y miércoles son mis días y yo me entero de que ellas están volviendo el jueves por medio de mi hija, que me dijo que volvía el jueves. Entonces, bueno, como no hubo nada charlado previamente a esto, yo tenía compromisos el martes y el miércoles con mis hijas y demás. Y bueno, es un tema que ya lo derivé a la abogada porque no es la primera vez que me pasa. Entonces, nada, más que nada, para tratar de poner un orden y que no pasen estas cosas porque no es algo normal, ¿no? Y me imagino que sobre todo porque el martes es el debut de Mica, capaz que vos querías que con tus hijas acompañara, ir a verla. Es que sí, 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 sí. Ya otra vez me ha pasado que tenía un trabajo ahí al cine y no he podido ir porque ella decidió quedarse con las nenas. Esto de tener un convenio y algo firmado, más que nada, para tener un orden y que no pasen ese tipo de cosas. Pero bueno, no sé, no sé qué le estará pasando, que actúe de esta manera y la verdad que a mí eso me pone muy nervioso y me pone mal porque, bueno, primero que a mí no me gustan que las nenas falten al colegio, mucho menos sin mi consentimiento y ni hablar, bueno, de esto de desorganizarme de mis días y yo tener que enterarme por mis hijas, ¿no? O sea, no pasa nada que haya viajado el fin de semana porque obviamente es su fin de semana. Pero sí el problema está donde yo el martes, o sea, mañana tenía que ir a buscar a mis hijas al colegio y me desayuno de mis hijas al colegio de jueves, no siquiera ella me lo dice. Así que por eso te digo que hay un mal manejo de parte de ella, como no es la primera que me pasa, ya la otra vez tuve que ir a buscar a mis hijas con una escribana porque también se negó a dármelas en el día que me correspondía a ella. Ah, eso no sabía. Como, ah, no es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, yo creo, cuando Nicole termine de aceptar la relación que tengo yo con Mika y la relación que tiene ella con las nenas, se va a estar calmando todo al curo yo. Bueno, esta nota que le hice el otro día a Cubero era para hablar de él, de su vida, de su romance con Mika, de todo lo que hablamos siempre con la pareja. Pero en el medio de la nota empezó a criticar a Nicole Neumann y cuando Nicole le escuchó todo esto, lo leyó, no sé por qué Nicole no quiere hablar, no quiere dar notas. Le hemos llamado 20 veces acá de la radio y de todos lados y no quiere hablar, solo las únicas cosas que puso son en su Instagram diciendo que es una persona tóxica, sin nombrarlo, sin nombrarlo, pero obviamente apunta a todos esos mensajes, apuntan a Cubero. Hay varias cosas que Janine ahora va a contar que le molestaron y mucho a Nicole Neumann. Entre otras cosas, que se muestre como un papá perfecto cuando no lo es. Por ejemplo, hace un año que no cumple con la cuota alimentaria de las tres hijas. Esta es una de las cosas que las amigas de Nicole, el abogado, están trabajando, sobre todo los abogados, para ponerlo directamente en la justicia porque Nicole se hartó. Y además le debe plata, ya que hablas del dinero, porque tengo tanta data que me ayudan a ordenarla. Sí, son varios capítulos. Es mucho lo que tengo. Además le debe plata porque durante un año, cuando ellos se separan, viste que a veces están los débitos en las tarjetas de crédito, convengamos que en su momento Nicole era la que más ganaba dinero en la familia, porque él no estaba en el mejor club ni en el mejor momento. También ella siempre asumió que fue una decisión personal porque ella lo hizo irse de México. Estaba en el débito de la tarjeta que es titular Nicole. Nicole no tenía extensión de Cubero. Ella, como mina que labura y mucho y gana buen dinero, lo tenía él en la obra social. Le está reclamando hace un año, flaco, devolveme, un año que te pague estando separados y tampoco se la devuelve. Le debe un año de obra social. ¿Ella le pagó la obra social a Cubero? Un año. ¿Por qué toma el débito de la tarjeta? No, con los ara que está en el marido. Cuando vos te separás, hay un montón de cosas que van quedando en el medio. Sí. Un día se dio cuenta, lo dio debajo de la obra social. Y hace un año que le pide que le devuelva la guita de la obra social y no se la devuelve, no cumple con la cuota alimentaria de las hijas. Además, volviendo al tema de Salta, es un viaje pautado hace dos semanas. Nicole trabaja de esto. Ahí empieza el último conflicto, ¿no? Claro, claro. Porque Cubero dice, se fue con las nenas de Salta, yo no sabía nada, me entero por las redes. Claro, es horrible. Pero la información de Janina dice que es al revés. Que estaba hablado el viaje, que Cubero sabía, que Cubero inclusive sabía que Nicole iba a trabajar. No era que se fue de vacaciones solamente. No, no fue de vacaciones, se fue a trabajar y aprovechó llevar a sus hijos. Porque el entorno de Nicole, yo hablé con uno de los abogados, dice que si él las deja acá con la mamá o la hermana, es mala madre porque fue a laburar y se las lleva, también es mala madre porque las hizo faltar. O sea, no hay cosas que le venga bien. Si ella estuviera sola y no hay papá o no hay marido o viven en matrimonio así, seguramente hubieran faltado igual porque él la hubiera acompañado a Nicole. Seguro. Dicen que él está armando un reality porque él de esto es como que cobra al no irle también con el fútbol y venirse ya casi al retiro. Él desde que está con Mika acá, no hay nada en contra de Mika, hay como un reality armado donde eso genera que ahora estemos todos hablando de Nicole. Igual Biciconte queda involucrada en el regoleo. Exactamente, pero acá... Queda involucrada porque ella habla. También, también. Porque Mika podría elegir otra opción que es la de... Eso seguro, eso seguro. Mika también opina y opinará, calculo yo, creyéndole a su novio. Y autorizada por él. Lo que le cuenta y también charlado con él. Pero acá hay dos cuestiones. Una, la cuota alimentaria de un año que le debe y un año de obra social que le tendría que devolver. Igual es lo que menos le importa a Nicole. Lo que pasa es que Nicole ahora se enajó fuerte, contrató a un grupo de abogados que defienden los derechos del niño porque acá están en juego la tranquilidad y la exposición de sus tres niñas que ella siempre dice, jamás las expusimos, nunca las llevamos a ningún lado, nunca cobramos canje por las nenas, nunca nos pagaron para ir a ver, no sé, Disney o Nice. Viste que hay un montón de cosas que uno cobra, va, la presencia de Nicole Newman, como le pasa a Pampita en los desfiles, va a Leguita porque es la foto, es el evento. Jamás lo hizo y dice que desde que se separaron. Y él quedó despechado porque no asume. Nicole lo dejó ella, ella no quiere saber más nada con él. Eso está claro. Nicole no está celosa, Nicole quiere que él sea feliz, lo que sí le duele porque ahora se puso en mala. Pará, te interrumpo ahí porque en la nota Cubero dice, cuando ella supere la relación con Mita... Todo el tiempo le quiere estar mal. Ahora Nicole, agárrense, porque Nicole vieron que es muy tranquila, ahora se puso en mala. Ahora va a ir a todo, pero va por la guita que le debe, por la obra social. Por ejemplo, él se mudó, nos enteramos todos por los medios, hace una o dos semanas a vivir con su novia. Nicole no fue notificada, es un domicilio del papá de sus hijas donde las chicas van a dormir y ella no fue notificada legalmente. También los abogados de Nicole dicen, él se pone puntilloso por dos días que faltaron al colegio y la mamá se lo llevó a trabajar. Cuando él está de pretemporada, esto lo sé por el fútbol, es un mes entero que él no ve a las hijas. ¿Y dónde está ahí el reclamo por las visitas? Ah, durante un mes, como estás concentrado, podés no verlas, cuando hay Copa Libertadores. A veces los clubes juegan muchas copas y quedás una semana y ahí no las ve, pero eso a él no le importa. El año pasado Nicole, o el anteaño, no me acuerdo, había un día de grabación que tenía, que todos los días a la hora de la salida del colegio estaba trabajando para mantener a sus hijas. Los tres días que le tocaba buscar a Nicole a las chicas, le pidieron a Cubero si podía ir él, porque estaba a esa hora el jugador de fútbol, está libre, dijo que no. Nicole pagó un remisto al año para tres veces por semana buscar a la nena. Cuando Nicole iba en persona, él aparecía. Como para, viste, no, dejá que me la llevo yo. Todo para que haya lío con las nenas. Dice que las chicas querían ir a Salta, tenían todo absolutamente resuelto. Él está avisado hace dos semanas, pero ella también piensa que hay una cosa de prensa, porque la novia, justo, porque da justo que la novia empezó el teatro, que las quería llevar. Otra de las cosas que hace Cubero, cuando la novia estaba de viaje, se la pasó yendo todo el verano a tomar mate y comer a la casa de dos, no una, dos amigas de Nicole. ¿Cubero? ¿Iba a la casa de las amigas? No te puedo decir el nombre. Con las amigas, sí. Sí, amigas, amigas. Con una se terminó peleando porque la tipa le chantó todo en la cara. Porque las amigas de Nicole, que unas con las que yo hablé, están enojadísimas con Cubero, porque dicen que él no cumple nada y hace todo para la prensa. Pero es otro Cubero, lo que estás contando es otro Cubero. Es el que no conocemos, por lo menos. Es desconocido. No, pasa que Nicole también nunca habló. Porque la verdad que él prioriza siempre su familia, es una persona que le ha amado muchísimo a Nicole, sé de su familia que vive en Mar del Plata, que lo ha ayudado un montón, que la verdad que fue un shock cuando se separaron. Estás contando algo de alguien totalmente desconocido. Bueno, eso es lo que le pasa a Nicole, a sus amigas, al abogado, que dice, bueno, acá hay otro que nadie cuenta. O sea, dice, él se hace bueno en la cámara, se hace el buen papá y después pasan estas cosas. El entorno de Nicole... Yo no dudo que sea buen padre. No, no, es buen padre. Pero el entorno de Nicole y los abogados de Nicole sostienen que él está armando un reality, que está esperando que ahora la vayan a buscar al aeropuerto, que nadie sabía que estaba. Ella no quiere ver prensa cuando llega al aeropuerto de Salta con las nenas. Todavía no llegó. Yo traté de averiguar cuando llegaba, no me lo quisieron decir, había un armetismo total, porque Nicole no quiere prensar a sus hijas. Ella quiere trabajar, quiere vivir feliz. Pero ahora dijo, listo, me cansé. La tiene que notificar el domicilio, quiere la guita que le deben, no va a pagar más nada y va a ser cumplido todo a rajatabla. Lo que pasa es que él me parece... Por ejemplo, ella dice también, él se la pasa llevándole a las chicas de vacaciones cinco días a Mar del Plata. Cuando le toca viajar con la novia, se va al exterior. Ahora, si lo llega a hacer ella, es mala madre, es un drama. Nicole fue unos días de vacaciones con el exnovio Tassim al exterior. Pero a ver, Nicole dejaría a Cubero ir con Mika, que se yo, a Disney y con las chicas. Sí, lo dejaría porque no se puede oponer por eso. Ella no tiene un problema con Mika. A Nicole no le importa. Es más, Nicole quería que Cubero se enamore. Al que le molesta que a Nicole no le dé celos, es a Cubero. Por eso arma esto, porque ¿por qué nos enteramos esto? ¿Por Mika o a Nicole? Igual también en algún momento le debe molestar a Nicole que Mika hable, opine... A ella le molesta que hable de su maternidad, no que lo ame al marido. Porque aparte ella sabe que Mika es buena con las nenas. Nicole eso lo sabe y a eso a ella no le molesta. Lo que no entiendo es por qué le ocultaron que se iban a vivir juntos. ¿Cuál es el misterio? No, la tendrían que haber notificado legalmente y si te vas a mudar, si él se queja de que las chicas están en Salta, ah, Nicole tiene todas las pruebas de todos los chats y todas las conversaciones donde les ha notificado el viaje, la ida, la vuelta... O sea, no mintió. Pero si en la nota parece que él sabe, él lo que dice es que no sabía cuándo volvía, pero que estaban en Salta. Sabía. Sabía. Ahora, a mí me resultó muy extraño que Mika apareciera en el programa Moria asegurando que no sabía. Digo, pero Mika lo acabo de ver a Fabián diciendo que sabía que estaban en Salta. Lo que no sabía, que es lo que aclaramos acá, lo aclaró Cubero en la entrevista que vos le hiciste en CNN en Español, es que no sabía que iban a faltar. Ahí me está escribiendo, Fabián está escuchando, viendo. En principio lo que me dice que es todo mentira, pero bueno, ahora me va a seguir, va a terminar de escuchar, obviamente. Es mentira todo lo que dice la gente de Nicolau. Bueno, es verdad y es lógico que lo va a decir. No, 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 obviamente. Hace dos semanas que... Ahora, hay un tema que yo, esto me lo contó Mika a mí, hace diez días me la cruzó acá en maquillaje, las chicas también también estuvimos charlando y dijo, no puedo venir a LAM porque me estoy mudando en este horario. Claro. O sea, ya se estaba mudando hace diez días. Y a Nicol nadie le notificó legalmente el domicilio nuevo a sus hijos, porque cuando vos estás separado... No, pero tenés que ver si tiene un cuarto. Recién le preguntamos, no, no, todavía no se mudó. Eso quería contar. Recién le preguntamos a Mika y dice que todavía no se mudaron, que no tienen casa. A mí me dijo que estaba en el proceso de mudarse. Pero no era hace dos días que dijeron... No, no, no. Yo ayer vi una nota que dice, nos fuimos a vivir juntos, le dijo a Mika Biciconte. Que ahora se desdigan, porque les debe haber llegado una intimación de un abogado, donde no notificaron legalmente el domicilio nuevo a la familia. Bueno, capaz que lo que hizo decir era que habían tomado la decisión. Que están conviviendo. No, pero dijo conviviendo. Dijo un mensaje, Mika. Y vos tenés que informarle a la mamá de esas tres criaturas si ella quiera que convivan con otra mujer que no es ella. Algo nuevo pasó que no sabemos, me parece. Es que está haciendo el día de hoy. Y la guita, otra cosa, no quiso comprar el uniforme de las chicas del colegio. Hace dos semanas tuvieron una mediación de tres horas por este tema. Él no quiso pagar el uniforme del colegio. Bueno, el año pasado no quería pagar el regalo de las maestras. Exactamente. No, no, pero eso no fue. Y otro de los temas. ¿Qué paga? ¿Algo paga? ¿Algo paga? ¿Y hace un año que no le paga la cuota alimenticia? Bueno, lo que pasa es que él me está diciendo que es toda información narrada. Y yo recuerdo, porque lo conté yo, por eso me hago cargo del tema del regalo. Él lo que decía que no era que no quería pagar el regalo de las maestras, sino que le parecía una exageración para él y para la economía familiar comprar regalos de, no sé, 3.000, 4.000 pesos. Bueno, cuando vos vas a determinados colegios, te tenés que pagar eso. O sea, déjame contestar. Yo te digo lo que me dice él. Cuando vos te vas a sus hijas a un colegio bilingüe inglés de un determinado valor económico y te mueves en determinado valor social, y lo digo con respeto para la gente que no puede, el regalo es más o menos al nivel de la ropa que vos usás, del colegio que está yendo, del año que va. No, lo que pasa es que él me parecía... Si ahora cuando vas a un colegio más humilde, el regalo es más humilde. Si él aceptó ese colegio que es carísimo, no te puedes quejar del regalo. No hay un valor estipulado para un regalo. Sí, hay valores estipulados. Él no dice de regalarme, Sarito. Pero hay valores, yo mando un colegio así, a mis hijos hay un valor estipulado. A mí me está en el carro. ¿Se participulan los valores de los regalos? Sí, claro, cada regalo. Es una locura. Y no, porque todo el mundo ya... Porque esa corda es lo que dice Janina. Hay una planificación de los regalos que va a haber durante el año. A cada docente, entonces se predispone para... Por cada fecha especial. Claro. A cada docente un regalo especial. Pero pará, no, eso yo lo entiendo, que se estipula un regalo. Es que si vos mandás a un hijo... Pero lo que digo, a vos te estipula... Mirá, es un mes... No, nadie te estipula, Andrea. Por ejemplo, no estoy facturando bien, por ejemplo. Por eso mismo. Por ejemplo, facturo muy bien, ganó muy bien, mandó a mis hijas a ese colegio exquisito. Si vos vas a ese colegio exquisito es porque podés pagar esos regalos. No, pero supongo que un mes me va mal y facturé menos. Entonces digo, bueno, chicos, pues yo puedo pagar hasta acá. ¿Me estipulan el valor también de los regalos? No, pero ellos no pueden pagar. Que hacen deuda. Durando todo el año. No entiendo. Que me digan a la cooperadora está bien, pero que me digan que me digan el regalo... Abre un paréntesis. Es la primera vez que lo escucho. Bueno, sé que él está muy enojado. En este colegio no hay cooperadora. Es demasiado. No existe más la cooperadora. Es de tus signos. Pará, pará, pará. Se estipula todo el año, no es que un mes, otro mes. Se estipulan los regalos de todo el año para cada... Y así pasa con las fiestas de guía. Y vos tenés todo un año para pagarlo también, ¿entendés? Si lo pagás en cuotas, Andrea, es todo un orden que tenemos las madres en un grupo famoso de WhatsApp. Y si él está en ese colegio y le encanta ir a la puerta del colegio y tomar mate con las mamás del colegio, porque él se junta con esa gente. ¿Se junta con las mamás del colegio y toma mate? Que son las amigas de Nicole y son con las que comen. Si vos haces toda esa situación y vas de chumerío, un regalo. Tampoco estamos hablando de 7 mil dólares. No, 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 tampoco, por favor. No, no, a ver. Ahora, imaginate si discuten ustedes así como deben discutir. No, es que lo menos que vas a hacer es la persona que cuida a tu hijo todos los días hacerle un regalo. Yo creo que es peor... A ver, Bray, que estaba en silencio, que es la voz de la córdoba. Yo creo que, no sé si llegan a discutir mucho, lo que creo es que están 100% incomunicados. O sea, lejos de una discusión. ¿Están bloqueados? Realmente no se hablan, no dialogan, entonces por eso pasa todo esto. ¿Están bloqueados? Lo otro que quería decir es que me parece, en función también de esta discusión y del debate que se está dando acá, es que creo que Cubero, en el momento, digamos, durante toda la etapa de matrimonio con Nicole, estaría ajeno a un montón de cosas. Como por ejemplo, el regalo. O sea, la que manejaba la economía... Hay padres que se ocupan. Eso es verdad, no, mi marido se llega a enterar lo que invito a un profesor, se va de casa mañana y me hace trabajar con la poda. Los hombres no se meten. Ahí también me matan. El blanco se separa... Perdón, el chato se mete en los regalos. Se recontra mete. Yo creo que él sabe más que yo. No, pasa no, pero Diego nos... A ver, no creo que se enoje, pero... Hay muchos gastos que hacemos las mamás de libros carísimos. Los libros son en inglés. En esos colegios, que los libros son traídos de afuera porque son bilingües, son muy caros los libros. ¡Ay, carísimo! ¿No le podés llevar a la maestra un regalo de 100 pesos? Parece tan miserable. No, pero déjame, Ángel, que te cuente algo. Pero se cuentan todas las madres. A ver, para tratar de entender por qué está tan enojado Fabián y ahora pareciera que no se hace cargo de nada. Cuando él le pone el negocio, cuando ella pone su marca de zapatos y carteras, digamos, lo que me cuenta gente muy cercana al matrimonio, en ese momento, es que él lo hace para tratar de ver, de retenerla a Nicol a toda costa porque realmente él estaba enamorado. De tener un proyecto en común. Exactamente. Ese negocio no funcionó y él se terminó también haciendo cargo de muchas de las deudas que quedaron de ese negocio. Que ahí fue por culpa de Nicol. Ahí fue todo problema de Nicol. En ese punto se pagó él. Acá los empleados hablaron bien de Cubero y mal de Nicol. Acá lo defendimos a muerte. El tema es que cuando le preguntás a Nicol, ella te contesta que para mí no tiene razón porque era 50-50. A ver, yo no estaba diciendo... No, y era su nombre y su imagen. Era su nombre, pero ella no iba. Igual eso es lo que hace mal Cubero. Un negocio entre ellos no tiene nada que ver con sus obligaciones de padre. Está bien, pero me parece que el enojo que tiene ahora, él se planta. ¿Puedo decir algo que me está diciendo Cubero que es importante? A ver, está hablando Cubero con él. La machista del grupo. A ver. ¿La qué? Sin agresión, chicos, por favor. La machista del grupo. Guarden para después. Mira que nada. Dale. Las abogadas, me dice Fabián, obviamente le estoy invitando a que salga al aire, porque la está escuchando a Janina con la información y demás. Las abogadas están al tanto que nos mudamos y las nenas nunca durmieron acá. Ya está informado el domicilio y no tengo por qué informar con quién voy a vivir. Me mando unas fotografías que me pide por ahora que no las muestre, que quiera hablar en privado conmigo. Sí, de un placar, una mudanza. Y después lo que me dice... No es mucha prueba igual. No, 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 es una vergüenza como está hablando Janina de tantas pavadas. Y bueno, contame... No, 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 no. No estoy dando información, decíle que no me agreda porque no la estoy agrediendo. Deja que te critique y después le contestaré. Claro. Cuberito. Bueno, y que dejen hablar con él fuera ahora, no sé, si quiere salir al aire, obviamente le estoy diciendo y si no, bueno, hablar en privado con él contaré la versión de él. Y preguntarle entonces si sabía o no sabía si las chicas iban a saltar. Pero él lo dijo. Pero preguntarle de nuevo. Yo sabía que iban a faltar al colegio tantos días. No, pero Mica, yo la escuché a Mica defendiéndolo y de que no sabía. No, Mica hace bien porque ella escucha lo que él dice. Mica dijo... Mica tiene la versión de él. Si hubiera así, claro, Mica tiene la versión de él. Entonces me parece que está siendo el dios Fabián. Le quiero contestar a Cubero. Fabián, vergüenza es exponer a tus hijas como las están exponiendo y vergüenza es hacer un reality de la vida de tres criaturas menores de edad que están con su mamá en Salta, pasándola bien. Cuando vos tenías pautado y tengo los chats, que no los voy a mostrar por respeto a la persona que me los pasó, donde dicen que vos estás informado hace dos semanas del viaje y que te ofrecieron, ya que iban a estar dos días de más con la madre, que no te preocupan cuando te vas de pretemporada 20 días con el equipo, cambiar ese lunes y martes por jueves y viernes y empalmarlo con el fin de semana, que creo que si hay buena voluntad y en una maternidad y paternidad compartido, me parece que es re sano que un papá diga que las nenas cabalguen por Salta con su mamá mientras trabaja porque si las hubiera dejado solas también te hubieras quejado de que las abandonaba y vos te las tomas, agarrás jueves y viernes. Los chicos no son trofeos. A mí me parece que el que se equivoca sos vos porque le das una nota a Ángel y no hablaste ni de Mica, ni de tu vida, ni del fútbol. Sí, sí, hablo de todo. Bueno, perdón. Pero lo que levantamos todos... Obviamente se levanta lo de Nicole. Bueno, es criticar de esa manera a la madre de tus hijas, que Nicole hace un montón que no habla de vos. Y quiero decir otra cosa más. En el momento que Nicole estaba de viaje con Matías Tassín, su ex novio, que se fue una semana a Miami o algo así. Exactamente, el ex de varón, ex de Nicole, ex de muchas famosas. Ella estaba en Miami, le escribía el celular a las chicas y como ella estaba con el novio, Cubero le bloqueó los teléfonos a las nenas para que no pudieran hablar con la madre. Nicole se angustió muchísimo, llamó a las abogadas y está el papel o como se diga el documento. Tuvieron que hacer en un día una presentación para que la justicia les ponga días y horarios para hablar por teléfono con la madre mientras estaba en Miami. ¿Cómo? ¿Llamadas estipuladas? Sí. O sea, mañana tienen que llamar a la una. Tres de la tarde, cuatro, y que Nicole tenga que hablar con las chicas porque le bloqueó los teléfonos y las llamadas. Chicos, no se puede vivir así por despecho. A ver, se separaron, él está feliz conmigo. No, bueno, me parece que él todavía está amortizando, a ver, sin ponerme de ninguno de los dos lados. La verdad es una vergüenza contar esto, pero es sé yo lo que lo hace. Él está amortizando todavía lo que pasó con Cosentino. O sea, la historia arranca ahí, chicos. La bronca que él tiene, él todavía no puede masticar lo que pasó. Creo que a cualquiera le pasaría lo mismo. Igual es entendible. Quiero hacer un punto ahí. Karina está planteando la infidelidad de Nicole en su momento hacia Cubero. Es que todo arranca ahí, Ángel. Cuando Janina cuenta en este programa esa información... Ahí lo defendía él. ...que ahí empezó todo el escándalo. Sí, salió al aire, habló. Pero muchos dicen que ya estaban separados de antes, puertas adentro, y no lo habían comunicado. Ya se sabía todo, Cubero... Chípica, es la coach. A ver, pará. Vivimos todo un bailando preguntándole por la crisis, por la separación. Sí, y nunca fue al piso. Nunca. No, pero Nicole tampoco hablaba, digamos. No, no. Parece que había un pacto entre ellos de no contar. Él no se desayunó con la noticia en los medios. No, pero ahí estaban haciendo terapia de pareja. Yo lo tenía... ¿En esa época era? No, no, ya estaban... Ya estaban separados. Ya estaban como separados a puertas abiertas. Uno dormía en el living y otro en la habitación. Hacía bastante que estaban separados. Sí, está bien, pero después enterarte de que tu mujer te dice que se va a un lugar y se aparece, se va a encontrar con otro tipo, que está casada con otra mujer, discúlpame, por más que te estés como separando, no deja de ser una situación que te choquea. Pero eso te abre la puerta a agarrarte con la maternidad y con las nenas. No, claro que no. Ahora yo lo que digo es que se mezcla todo y que todavía le está amortizando eso. ¿Sabés lo que es más duro para Cubero, conociendo el ambiente del fútbol? Que se metió con un representante de jugadores de fútbol y ella va un fin de semana a Italia, donde había habido un partido importante, y va a un hotel, Armani, porque ya está con el número de habitación y el precio, donde está todo el ambiente del fútbol. Y estaba el representante de Cubero. Cubero lo sabía antes que nadie. Si no, yo no me entero. Pero perdón. Está bien. Igual es que es horrible. Chicos, somos los últimos en enterarnos nosotros. Para cerrar el tema de esa infidelidad, digo, o como quieran decirlo, de esa relación, o supuesta relación. O supuesta, porque Cosentino me odia. Está bien. Cosentino y Ursi tenían una pareja sólida y siguieron adelante. Ellos no pudieron superar esa... O por ahí tienen otro contrato arreglado. O sea, vos haces que yo hago, te perdono. O sea, yo a mi marido lo perdoné. No hay que juzgar a Cosentino y a Ursi. Pero en este caso, la pareja de Nicolio y Cubero ya estaba rota. Pero acá no se rompió porque Cubero la dejó por la infidelidad. No, seguramente con el amor que le tenía le hubiera perdonado. Uno cuando está enamorado perdona a Cuerno. No, parece utópico lo que digo. A los 20 no, a los 30 no, a los 40 no. Nicolio lo había soltado, lo había dejado de querer hace un año. Pero no todo el mundo piensa así, Yarina. Yo no perdonaría a Cuerno por más que esté enamorada. Pero porque no te pasó. Pero no sabés si no me pasó. Yo decía lo mismo. No, pero no sabés si no me pasó. Lo que digo es que no todo el mundo tiene una estructura... Y si yo no digo que no, pero mirá a Ursi cómo lo pudo solventar. Pero vos sabés que Ursi estaba violenta. Y bueno, todos nos violentamos cuando se enteran. Pero por supuesto... Pero lo perdonó, son re felices. Y yo no sé si lo perdonó. Yo no estaría tan segura. Ahora, lo que sí me parece, independientemente, perdoname Karina, de hacer un análisis sobre la psicología de Fabián Cubero, estamos hablando... No, no hice ningún análisis de la psicología de Cubero. No, 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 está bien. Lo que te quiero decir es que lo que yo no entiendo, por eso lo estoy explicando. ¿Sos prensa de Cubero? ¿Vos de Nicole? ¿Sos pan de Nicole? ¿Vos de Nicole? No, porque le he pegado al cal. Yo soy una persona que oye información y decido en el momento de que lado me pongo. Estoy buscando una fuente. Estoy buscando una fuente. ¿Cubero? Parece que sale Benevento de Cubero. No, no, no. Estoy buscando una fuente. Es lo que me pide, digamos, la producción. Y por lo que yo sé hacer, porque soy periodista. Busco la fuente. Yo también. Bueno, ya no sé, Janina, pero no discutamos nosotras. Si no tenemos nada que ver entre Fabián Cubero y Nicole. Vos da información de Nicole, yo da información de Cubero. No, pero vos dijiste que es una vergüenza lo que estoy diciendo. No, yo no lo dije. No, dijo Fabián. Lo dijo Fabián. Bueno, pero lo transmitió ella. Pero lo dijo Fabián. Bueno, también por la... Pero qué culpa tiene eso. No lo sabe. No juegues, ¿no? Sos insoportable. No me pides. Sos insoportable. ¿Sabes quién me pides? ¿Qué es Nicole? ¿Qué es Nicole? No tengo el diálogo con vos. No, no, no. Nicole está enojada conmigo. En serio. Bueno, está bien. Mirá, te diría que sos insoportable porque te vas transmitiendo lo que te dicen los abogados de Nicole. Pero por eso, no me... No, porque nunca hablé de ella ni dije que es una vergüenza. Pero está contestándote a vos a través de lo que vos estás contando. Que nos contaste a Imagailo. Se ha autoentrevista como la nación. Llamémosla. No, no entiendo. Llamémoslo. Que sí, le estoy diciendo. No quiere hablar, Fabián. Sí, que se ha de hablar. Le voy a decir que... Obviamente le estoy diciendo. Me he inmolado por él y los cuernos. Pero en esta se equivocó. Pero no, pero no, ¿sabes qué? No me podés descalificar a mí. Estoy hablando porque estoy hablando con Cubero. ¿Quién te está diciendo? Estoy hablando de Cubero. ¿Qué te pasa, Bea? ¿Qué te dijiste antes? No, a vos qué te pasa. A vos qué te pasa. Sí, me está... Te podés decir que se calle. Pero vos entendés lo que yo te estoy diciendo. No. Yo perfecto, sí. Para mí, gracias. Ah, sí, Dios mío. A ver, lo que él está contestando es lo que estás diciendo vos, que te contaron las amigas o la gente cercana a Nicole. Ella transmite. Pero él no va a decir lo que ella dice. Vos no pensás como Cubero. Tiene razón, Janina. Es tremendo lo que digo. No pensás como Cubero. Estás transmitiendo lo que dice Cubero. Estoy transmitiendo lo que él dice. No, porque lo defiende con los regalitos. No, no lo defiende. Bueno, puede opinar de otra manera que vos. Bueno, puedo opinar que yo un pueblo no lo perdonaría, por ejemplo. A ver, que sí, pero yo asumo que soy dictadora, chicos. Bueno, pero esto es democrático, es un drama democrático. No, no es democrático, es lo que yo digo. Bueno, pero tenés que ver que es democrático. Pero, Janina, estamos hablando nosotros. Bueno, no grites tampoco. Ay, deja, estoy contestando al conductor, Nancy. Dale. Oh, Dios mío. No. No, esto termina mal. Un chacarrillo, por favor. No hace reír, es una boluda. Bueno, bueno, bueno. No, pero no hace reír, me dice Nancy. Escúchame, 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 Janina. Te escucho. Yo estoy transmitiendo lo que dice Fabián. ¿Por qué no lo transmite él? ¿Por qué no me lo transmite él? Bueno, ¿por qué no transmite también Nicole? Ahora le estoy diciendo. Es que Nicole no quiere hablar. Bueno, y por ahí tampoco él quiere hablar, pero ahora me sigue escribiendo. Yo le escribía a Nicole. A mí no me contesta ni también. Yo lo que me pregunto, a ver, te escucha Fabián Cubero. Pero te está escuchando la información que vos estás dando, que es información. Es información. Perfecto. También tenés opinión. Perfecto. Tengo opinión. Como la tengo yo, también. Bueno. Gracias. Yo transmito lo de Fabián. Ahora digo, él dice, es todo al revés, es todo mentira. Déjame que le siga preguntando y que él me explique cómo puede ser que vos das una información y me dice que es todo mentira. No te entiendo, Fabián. Tampoco entiendo. O sea, ¿entendés lo que yo quiero decir? Y algo será verdad, algo será. Sí, no, no, sí se entiende, Janina. No me digas. Siempre pasa eso. Acá se metió tu mamá, Janina. ¿Qué dice? Dice que son dos locas y que hay que internarlas a las dos. Que pongan las dos al psiquiatra. No, son muy graciosas. Pero Dora, yo no comparto tanto de fuerza con ella, ¿eh? No sé. Bueno, puedo compartir la habitación. La mía es casi ilegal, le digo a Cubero, que se agarre, porque están las presentaciones por las llamadas bloqueadas. O sea, a ver, a partir de ahora Nicol va a ir por la justicia y chau. Toda justicia quiere la guita que se le debe. ¿Están bloqueados, Cubero? ¿Están bloqueados ellos entre sí en los celulares? A ella la bloqueó de los teléfonos de las niñas y no sé si del de él en el verano cuando ella estaba en Miami. No te puedo asegurar. Contasín. Yo le pregunté de todo a Nicolás. A mí Nicolás no me contesta porque ella quedó en serio muy enojada conmigo desde que yo conté lo de Cosentina. El tema es que yo doy información. Ella viene con un año particular también, enojada con mucha gente. Sí, y yo no le pedí nunca disculpas tampoco. Ella es una chica particular y lo entiendo. Yo hay veces que estoy muy de acuerdo con ella y hay veces que no, pero la verdad que con el tema de la maternidad la vanco a morir porque es una mamá súper dedicada, es una laburante, tuvo una vida muy difícil y yo creo que Cubero, que también es muy buen padre, todavía, y no es que esté enamorado de Nicol porque está muerto con Mica, todavía no le pasó esa cosa del despecho. O que ella lo dejó de querer o que ella se la ve muy libre y que fue con... Para un futbolista, que te caguen con Cosentino, no es fácil. No, pero justo Cosentino en el Armani de Italia, que están todos. Y bueno, López está resentidísimo, nunca más le pasó a Gita. Lo que pasa es que me parece que... Igual tiene que ver con una cuestión de personalidad. Cubero es así, sea futbolista, se vaya a cagado con un representante. No, tiene que ver con una cuestión de personalidad. Él no se debe bancar que ella lo haya sido infiel. Más que la infidelidad, tal vez que lo haya dejado de querer. Lo que no puedo creer escuchando la versión Nicol, por decirlo de alguna manera, es que sienta que Cubero está despechado. Porque él se terminó la relación, tuvo una novia, está con la novia hace más de un año. Están bien, se van a vivir juntos. A Nicol no le fue tan bien con todo lo que fue probado. No, no le fue bien. De hecho, ella es una mujer muy inestable para los romances. Es muy enamoradita. Es muy enamoradita. Sí, es muy enamoradita. Hay quien dice que no habría sido el único... Vamos a darle una a Cubero también, que no habría sido el único... Ay, no, fue lo peor. Fue contento, Cubero. No lo ayudes más, gracias. No. Claro, no lo ayudes. Y ahí es una para él, o sea, es enamoradita, pero cada uno sabe con quién está, por qué está... O sea, con Moyano terminó mal. Sí, sí. Bueno. Y fue una semana. Esa palabra... No, fue más de una semana, pero... Fueron viajados juntos. Con Tassín terminaron mal, casi terminan de los pelos con Jimena Varón, porque en un momento se les empalmaron, no sé qué. Entonces, Nicol también tiene lo suyo. No es la salida. Pero ¿qué tiene que ver eso? A ver, yo no me meto con la maternidad. No, no, con eso no me meto. ¿Qué tiene que ver eso? A ver, le hice una nota en Mitre hace como dos semanas. Digo, no debe ser fácil la comunicación tampoco. No, pero igual, ¿qué tiene que ver? Porque ella es medio monosilábica. Todo esto, lo sentimental, los hombres, los cuernos, no cuernos, los cuarenta novios que tuvo Nicol, es enamoradiza. ¿Qué tiene que ver con que Cubero exponga tanto a las chicas? La verdad, todo esto lo sabemos por Cubero, no por Nicol. Nicol nunca habla de las chicas. Pero, ¿en qué siente que las expone? Y te da una nota vos. Mis hijas están en Salta, que no lo sabía nadie, ¿eh? Y yo no puedo creer porque falló. No, sí, sí, lo subió ella. Pero no sabíamos que había un problema. ¿Vos creés que se fueron? No sé, vos la ves a Jimena Varón viajar todo el tiempo con Momo. Y no está Daniel Osvaldo. Y también la cuestionan, ¿por qué no lo llevaste? ¿Por qué se quedó con tu novio? Bueno, si ella no hubiera ido, o se hubiera ido sola, porque ella vive de esto. A ver, como vos cuando te vas a trabajar al carnaval, hay veces que lo llevas, hay veces que lo dejas. Es un laburo, ella vive de esto. ¿Qué hace? Si las deja, es abandónica y las dejó con la mucama, por decirte. Y si se las lleva, faltan al colegio. Están faltando a la primera. A ver, hagamos memoria, ¿podemos hacer un toque de memoria? No sé. ¿Por qué? No, digo, hagamos un poco de memoria, después voy a buscar en el archivo. Llegó Mica. Ah, llegó Mica. Ahora vamos a ver qué dice. Se suma Mica. No, digo, hagamos un poco de memoria. Nicole ha hecho varias producciones con las hijas, en el campo que ella tiene, con las nenas. Bueno, acordadas con el padre en ese momento. No, por la revista. Después de la separación. Pero si hubo un fin de lucro. No estoy diciendo, ay, chicas, por no estoy criticando a Nicole. Estoy diciendo que también hizo. Pero a ver, lo que te diría Nicole, en ese caso no había un conflicto, no se exponía ningún conflicto. No, perdóname. No decía, Cubero es mal papá. No, lo hizo después de separados. Las producciones. Sí, también salieron fotos con Mojano. Bueno, con vestir. Con las nenas. Exactamente, y todo eso. Así que no entiendo el tema de la exposición. Porque cada vez que pasa algo, el que sale a hablar y decir, cuando recién se separaron, ella estuvo angustiadísima en las redes, subiendo de todo, porque Nicole no las va a buscar al colegio. Nicole no está. Nicole no hace esto. Nicole no hace lo otro. Y hablaba Mica mucho de la maternidad. Mira, un día Mica dio declaraciones sobre la maternidad de Nicole. No corresponde. Yo sé que Mica habla porque le llena la cabeza a Cubero. Porque Mica no tiene, ¿entendés? Pero no corresponde. Pero no, está bien. Es exponerla a decir que faltaba un alcolegio y que él no estaba avisado. ¿Es el padre? ¿Puedo contar lo que dice Mica? A ver, me gustaría que dice Mica. Yanina, para hablar, tiene que tener pruebas. Las tengo, decíla. No puede ensuciar de esa manera Fabián. ¿Vos creés que hace un año que no paga y que estaría todo así? Están todos los comprobantes. Que los mande, decíla. Es lo que le acabo de decir. Es lo que me va a armar una carpeta Fabián. A ver, me parece que sí. Igual el problema es entre Cubero y Nicole. La que le cuenta tiene que saber y tener las pruebas. Pero bueno, yo ya sé, este no es mi tema. Las tengo, las pruebas. O sea, pruebas, la cuenta del banco sin transferencias. Que muestre las pruebas, digamos. Que la persona que le cuente a Yanina, que le cuenta que debe. Sí, ¿cómo vamos a probar que no pagó si no hay plata? Bueno, ella dice que no es así que muestre. Él tiene que demostrar que pagó. Que no mande Cubero los recibes. No, a ver, a ver. Un pequeño paréntesis. Me está diciendo Fabián y que hable con el abogado. Es una teleconferencia esto. Sí, que llamen. Porque Manuel Becarra Parela es el abogado de Fabián Cubero. Y me van a armar toda una carpeta a mí para que yo la pueda mostrar. Igual por algo se preocupa tanto en contestar. Porque si yo fuera Fabián y estoy en casa y según él todo lo que yo digo es una estupidez, ni me gasto en contestar. Bueno, ahora, si aparece esa carpeta con los documentos pagos, se terminó el tema. Mintió la gente de Ligol. El abogado de Nicol miente. ¿El abogado también miente? No, me diría. Pero que te arme la carpeta para mañana. Yo estoy dando la información que yo tengo real, como pasa cuando a vos das información. También a vos Cubero te puede estar mintiendo, Andrea. Vos sabés que cuando nosotras damos data... Igual, disculpame, no tienen que armar tanta carpeta. Que lo fijen en el home banking, en un segundo nos pueden mandar los recibos. Es una forma de decir una carpeta. Bueno, acá una vez estábamos en vivo y se hablaba sobre... Son las 11. Hasta las 12 menos 5 tienen que... No cumplir con la cuota. Tienen que cumplir con la cuota que fija el juez. Hay que ver qué le está pasando. Por ahí le pasa, aparte del colegio, le pasan algunas cosas y por ahí no cumple la cuota. Es muy amplio el tema. No solamente con un home banking que se comprueba si está o no pagada la cuota. Aparte hace dos semanas me está diciendo la abogada. No, pero el home banking tiene comprobado qué le pagó, qué le transfiguró. Pero lo que yo quería decir es la cuota. A ver, Fabián me está mintiendo. Ángel, no creo que la abogada me miente y sea mitómana. Una abogada como la que hablamos ayer de Claudia. No, no creo que un abogado le importe, mentir. Me dice que hace dos semanas tuvieron una mediación de tres horas, tres, los dos, por la cuota alimenticia impaga y porque él no quiso comprarle su uniforme en el colegio. O sea, no creo que la abogada esté tan loca. ¿A la abogada qué le importa? No, y ahora lo que yo digo es... Fabián Cubero me va a decir que la abogada sabe del tema del domicilio. ¿Y qué, me está mintiendo? Entonces, Fabián, ¿me estás mintiendo? Pero por ahí para defenderse, yo lo entiendo. No, no, no me habla. Él abrió perfectamente que el que miente no habla. Esta puerta la abrió él en el programa de Ángel. El que miente no habla, se calla la boca y entonces... Pero no, me está diciendo que es todo mentira, que es todo al revés. Entonces, bueno, ahora me va a mandar los recibos. Bueno, evidentemente estos dos chicos tienen dos vidas muy encontradas. Bueno, sí, sí, no se encuentran. No se encuentran. Lo que dice Mica es que ella es la que siente que puede hablar de Fabián y ella de ella misma. Que no hables de la maternidad de ella. ¿Y qué maternidad de ella? Intuyo que habla de... ¿Está embarazada, Mica? ...de Nicole. Le pregunto, capaz ya sería... Sería hermosa. Pero bueno, es que ella estaba asegurando que no sabía Fabián que las chicas estaban en Salta. Están mudadas, no están mudadas. ¿Qué dice Mica? Ahí le puse, ¿se mudaron? Sí, sí, a mí me dijo ayer que sí, que recientemente se mudaron. Igual acá el problema es entre... No, 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 acaba de decir que él ya informó a las abogadas del domicilio, que no tiene por qué dar cuentas de con quién se fue a vivir. Sí, tiene que dar cuentas, porque son menores de edad y la madre tiene que estar informada si duermen con alguien más si no fuera el padre. Me dice que no están durmiendo ahí. No, ellas solamente son durmiendo ahí. ¿Y dónde duermen? ¿El otro día ahí? ¿Dónde están las nenas cuando ven al padre? No, 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 no sé. ¿En la visita cómo hacen? ¿Sabés que cuando son menores la madre tiene derecho a decidir si quiere o no que duerme en determinado lugar? No, no, eso ya lo sé. Chicos, no, no vayamos con tantos niños. ¿Cómo que deben tener un cuarto para las nenas? Pero él me dice, las abogadas están informadas del domicilio. No, no, está notificado. Y ve, pero él me está diciendo lo contrario. ¿Cómo hacemos? Yo no creo que las abogadas me mientan. Yo entiendo que él se defiende. Y yo no entiendo que mi padre tampoco mienta diciendo que ya saben las abogadas. ¿Y por qué va a mentir Nicole y la abogada de Nicole? ¿Y por qué va a mentir el padre? Y bueno, ¿pero por qué le crees a Juguero? Bueno, pero está bien, ¿y vos por qué le crees a la abogada? Por eso está mintiendo la abogada. Está todo muy enroscado. ¿Por qué le creo? Porque yo creo que cada vez que él habla de las hijas es todo por despecho y porque quiere inmediatizarlas. Y encontró una beta en que le gusta la cámara, que le gusta todo esto. Porque por los que nos enteramos, toda la basura de Nicole es por Cubero. No, nunca Nicole. Nicole no va a ningún programa a hablar de Cubero. Y Cubero se la pasa hablando de Nicole. Pero vos te olvidaste de las notas que nosotros fuimos a buscarle a Nicole a la puerta. No, Nicole cuando trabajaba con Lerosa. A la puerta de la puerta. La fuimos a buscar y estaba enojadísima después de que la vean. Pero se defendía. Se defendía. No, pero no solamente se defendía, sino que daba información. Escuchame, en todos los programas la hicimos bolsa. Nos sumamos cuando se separó por el tema de la infidelidad. Y ahí se subió con todo lo de la maternidad y la abandona. Te digo de verdad, cuando es con la maternidad yo creo que ella es una muy buena madre y está trabajando. Yo no lo dudo. Está trabajando. Y me duele a mí, a mí es opinión personal de Janina Latorre, que un hombre de casi 40 años le dé una nota a Ángel de Brito para nada más criticar a la madre de las hijas. Yo le pedí una nota. Esto es todo culpa tuya. Le preguntamos si va... Yo soy un reventado. Vos no hacés notas en tu programita de radio. Y encima me dice, encima Janina no escuchó la nota que le di a Ángel. Sí, la escuché entera. ¿Quién escucha tu programa todos los días? Vos no escuchás. Yo. Habló del retiro, de su futuro en la televisión. Sí, de Mika. Habló un montón de cosas. Pero que es lo único que levantaron todos. Le pregunté por Tinellis y Sol Gil. Ay, pero me esperaba que Janina lo hubiera levantado vos también. Pero los periodistas son así. Bueno, pero él es vivo. Pero los periodistas somos así. Buscamos... Pero él es vivo. Y usó la nota para decir... Ni cuánto hace cinco días a Santa y está con las chicas. No me avisaron y faltaron al colegio. Me gustaría soñar. Faltaron a la universidad de filosofía y no se van a recibir. Janina, tenés que aprender. Dos días se faltó. Se les acabó. Yo ahora me voy de vacaciones. El título es ese, Janina. En junio nos estamos faltando. Te paso, te paso, te aviso. Andá, andá, que por ahí cuando volvés ahí otra y sentada. No te preocupes. Todos los chicos faltan al colegio por irse de vacaciones con los padres tres días. Sí, por favor. Sí, tres días no es un drama. Sí. Por suerte para poner paz está Claudia Segura. Bienvenida. Gracias. Hola, chicas. ¿Qué haces, Claudita? Hace tanto tiempo que no se ve. Tanto. Qué felicidad verla a Janina. Viste que tranqui y todo. La adoro, sí, siempre. Y sobre todo con Janina. Yo la adoro a Janina. ¿Dónde estabas? La gente la critica es por envidia, Andrea, ¿o no? No, no, no. Porque hay un montón de cosas para criticarlas. Acá están todas más jóvenes, chiquita, ¿qué pasó? No, soy joven. Mirá a Karina y a Vico, me parece una chica de 15 años. Ay, no, porque la invité yo, por eso me dices. No, Karina, hemos trabajado juntas por años, latino mucho, Karina. Hay gente divina acá. La voy a... La voy a... ¿Dónde andabas? Estoy viviendo en Mendoza desde el 6 de agosto del año pasado. Qué lindo. Y volví a Mendoza, de donde soy toda mi familia. Sí, claro. Yo nací acá de casualidad, pero a los 3 años yo me fui a Viva Mendoza, o para allá, ahí a la montaña con nieve. Y después en la ciudad. Y ahora, bueno, ya hay una edad que... ¿Solita? Sí, vivo sola, con mis 7 perros adoptados. ¿Estás en pareja? ¿Qué? ¿Estás en pareja? Es que es con... Bueno, en Mendoza, viste que hay muchos extranjeros. Ajá. Hay muchos bodegueros lindos. Yo las invito. Bueno, vos nos has casado. Mucha hoja de parra. Mucha parra, mucho vino. Mucha parra, mucha uva. Mucho entero, vamos. No, viste, a mi familia están todos mis hermanos, mis sobrinos. Entonces, hay un edad donde decís, bueno, ya está, 43 años, Buenos Aires. Yo tengo 62. Así que, bueno, vamos a Mendoza con mis sobrinos divinos, con los chicos. Eso no es divertido ni venden la tele. Hay otras cosas que dicen, pero yo estoy muy contenta, muy feliz. Extraño, sí. Bueno, ya extraño esto, que sabés que esto a mí me encanta y lo amo. Pero bueno, estoy muy contenta. Bueno, podés panelear hoy tranquilamente porque vos opinás de muchos temas. Scratch a Amalia Granata en Santa Fe, candidata a diputada. Ya se hizo la presentación formal y Amalia está viajando a hacer proselitismo. En uno de esos lugares recibió este scratch. Sí, la pate la cara. Sí, sí, y invierte los vídeos porque vos tenés la casa para votar, pero las pobres no. No firman, ché. Las pobres no tienen plata para votar. Nosotros también. Vamos a tener una punta y ahora venís a pedir con las familias. Ahora no te importa nada. El odio que tiene. Bueno, la insultaron a Amalia, le dijeron lo que ya escucharon y la gente que iba con Amalia filmaron el vídeo y lo subieron a las redes para mostrar esto. ¿Las chicas son menores de edad, André? No la que hablaba, sino la otra chica que filmaba. Claro. En realidad es menor de edad y yo hablé con... Estuve, bueno, obviamente tratando de rastrearlas para que me contaran su versión también y hablé con la mamá. Sí, con Celina, que es la madre, que está en comunicación. Celina, ¿cómo te va? Ángel, te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, antes que nada quería agradecer que no... Bueno, acá me están contando que no están pasando las imágenes, sobre todo por el hecho de ser menor de edad. Hay una convención internacional y leyes nacionales y provinciales que protegen la imagen de los niños y adolescentes. Eso ante nada, porque es la parte... Acá me dicen que sí mostraron las caras, así que bueno... Pero es el video de Amalia, no es el que se filmó, el que se viralizó por parte de las chicas. No, no, no. El único video que es viral es el video que filmó desde adentro del auto Amalia Granata. Claro, el video es ese. No se lo pasamos a nadie. Por eso es un escrache, entre comillas, porque lo filma la misma Amalia con su gente. Por supuesto, no es un escrache. Más allá de ese detalle, más allá de ese detalle. ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué le insultaban a Amalia? Bueno, nosotros somos de una localidad muy pequeña, de 15.000 habitantes, pegado a la capital de la provincia de Santa Fe. Nosotros no teníamos conocimiento que Amalia iba a dar una nota en la radio. Sí sabíamos que estaba en recreo, que iba a empezar a hacer su campaña. No organizamos ningún tipo de escrache. Nosotros somos activistas feministas, hacemos intervenciones públicas. Todo lo pueden encontrar en las redes sociales. Y en esta oportunidad no habíamos organizado nada porque no tenía ningún sentido. Las jóvenes, mi hija y la compañera, iban caminando por la calle, habiendo escuchado unos minutos antes que Amalia decía por el micrófono de la radio local, la única radio local que tiene alcance, la única que tiene además una imagen que muestra, que dice que las pobres no abortan. Entonces, y además dijo muchas cosas respecto al feminismo, habló en contra del feminismo, habló de ideología de género, habló que nosotros queremos pervertir a los niños, que queremos enseñarles a ponerse preservativos a los cinco años, que luchamos por el derecho a la muerte. Todo eso las chicas lo escucharon. Y se irritaron. Cuando la vieron pasar en el auto, la reconocieron y se acercan al semáforo para increparla y decirles que la realidad es otra. Que sí las mujeres mueren por abortos clandestinos y que ella si quisiera hacerse un aborto lo podría pagar. Yo comprendo todo lo que plantean ustedes, es más, estoy de acuerdo, no pienso como Amalia para nada, pero en el video más allá de acercarse a decirle lo que pensaban, también la insultaban. ¿Hay algo que provocó ese insulto? Porque vemos un fragmento nada más, vemos ese pedacito. Claro, el video... Natalia, ¿sobo, no? Sí, yo soy Natalia. ¿Cómo te va? El video duró 10 segundos porque es el tiempo que dura el semáforo ahí y estaban paradas en el centro. Todos vivimos cerca porque es una localidad muy pequeña, así que estaban dirigiéndose a la casa, digamos, a nuestras casas. Nosotras estábamos en una manifestación en Santa Fe porque los docentes estamos de paro, cosa que Amalia Granata evidentemente desconoce la situación de la provincia, por eso también era la... Lo que le increpan las chicas y que son militantes activistas y que ella se burla, porque si vos escuchás, limpiate los lentes, te dice, porque ella se limpiaba los lentes y le tiraba besos a las chicas, sin poder estar a la altura de una respuesta. Yo entiendo que la palabra que ofendió o que se entiende como un insulto es la palabra puta, pero también las... Se lo dicen peyorativamente, es un insulto. Ahí tampoco podemos discutirlo mucho. Pero por eso te preguntaba si hubo algo que provocó eso, porque, a ver, yo cubrí también un montón de giras políticas, de manifestaciones, y a veces, no lo digo por Amalia hasta puntualmente, pero la gente que está en la política, te tira el auto encima, te empujan los guardapaldas. Claro, si ellas reaccionaron a... Digo, a veces hay cosas que no se ven. Por eso preguntaba si reaccionaron a algo que hubiese pasado, o era solo lo que había dicho Amalia en la radio. Claro, entonces, digamos, se la increpó por lo que dijo en la radio. Y con respecto a esta palabra que vos decís que la utilizaron de insulto, también tiene que ver con el lugar que ocupó ella en los medios de comunicación, ese lugar estereotipado de la mujer objeto sexual, que, digamos, le sirvió a ella para llegar y para financiar, o sea, toda su vida se basa, digamos, en ese lugar. Y hoy quiere disciplinar a las mujeres que quieren elegir sobre su propio cuerpo. O sea, hoy llama... Ella hizo uso de su cuerpo como objeto para venderlo, consumido por el mercado, consumible para los varones, y hoy se quiere posicionar en la moralista. Entonces, ¿te molesta, digamos, no por ahí tanto, o no lo sé, la postura pro vida te molesta menos, pero sí te molesta que sea Amalia, digamos, la voz a cargo de la postura pro vida, por todo este corolario de cosas que estás contando, que ella empezó en los medios de una forma que igual me parece un poco despectivo, ¿cómo lo decís? Porque la gente va cambiando, va eligiendo otras formas. Digo, ella hoy, bueno, trabaja de otra cosa, quiere ayudar a la gente. Digo, me parece que hace el foco ustedes sobre la persona de Amalia. No organizamos, no hubo ningún escrache, simplemente hubo dos jóvenes, adolescentes, increpándola en una... De mala manera. Muy mala manera. En un espacio, y que ella tampoco pudo estar a la altura de alguien que se quiere... Entonces no estuvo ninguna a la altura de las circunstancias, ni tu sobrina, ni Amalia, en todo caso. Porque si no pareciera, digo, estamos todos luchando por los que están a favor, los que están en contra, para que nuestras niñas sean niñas y no madres. Si peleamos así, no vamos a arribar a ningún lugar interesante. Entonces, digo, estuvo mal tu sobrina, pero también estuvo mal la Amalia. Ahí nos podríamos poner de acuerdo, me parece. Me parece que están ustedes en Buenos Aires cuando manejan un medio de comunicación, y lo mismo que ella que tiene todos los micrófonos abiertos y puede salir a decir... Tenemos que contextualizar que es un pueblo, o una ciudad, pero es una ciudad muy pequeña, de 15.000 habitantes, donde nosotros durante todo el año pasado recibimos ataques, ataques personales. ¿Ataques de quién? A nuestras viviendas para participar. Contame. Un incendio, totalmente en la puerta de mi casa, por los antiderechos, y que entonces, en esta desigualdad de decir, yo no puedo salir a los medios porque soy alguien desconocido, y ella utiliza. Pasó por acá una vez durante toda su vida, y hace viral un video que la victimiza en realidad para hacer campaña política, cuando en realidad no conoce la realidad de recreo. No conoce que acá las mujeres no pueden acceder a una denuncia por violencia de género. No conoce... ¿Por qué no pueden acceder, Celina? Porque las políticas públicas no son reales. Nosotros no tenemos acceso a políticas públicas como se tiene en una ciudad grande. Esto es un pueblo, acá una mujer, para que pueda ser contratada a las lesiones, tiene que hacer 25 kilómetros, no la llevan en ningún vehículo, tiene que ser colectivo. Pero eso no es culpa de Amalia. No, ella está hablando del contexto de recreo, ¿no? Por supuesto, la entiendo y estoy de tu lado, Celina, pero por ahí si se hubiesen acercado de otra forma, me parece que a Amalia por ahí lo hubiese entendido, porque aparte a Amalia también le pasaron cosas, digo, feas, asuntos de violencia, familiar, digo, capaz si se hubiesen sentado a hablar, hubiese llegado a un acuerdo y no hoy estar hablando de esto de esta forma. Yo le pasé a Andrea el audio de la grabación de la entrevista que le hicieron en la radio. Y nosotros entendemos que en una ciudad tan pequeña como esta, en la que estamos atravesadas por un montón de situaciones de vulneración, muchísimo más que en una ciudad grande, y de exposición, porque todos saben dónde vivimos cada una, porque tenemos teléfonos fichos, y vamos a la línea telefónica, que ella salga a decir que el movimiento de mujeres es ideología de género, que quiere luchar por los derechos a la muerte y todas esas cosas, incentiva lo que nosotros ya vivimos durante el año pasado. Nosotros tenemos alrededor de 10 denuncias hechas por amenazas de muerte hacia nosotras como activistas. Pero ¿sabés quiénes son? Porque si es un pueblo tan pequeño, me imagino que deben tener identificados. Por supuesto, está todo denunciado, pero ella viene. ¿Y les dieron bolilla cuando denunciaron las amenazas de muerte? No, tomaron las denuncias, pero no se tomó ninguna medida. Ninguna medida, quedó ahí, como suele pasar. Si ella hubiera conocido el contexto, si ella no pasara en un paso veloz por acá y conociera el contexto, y hubiera hablado con la gente que vive acá, y tuviera otra forma de construir su imagen y su discurso... El contacto con la gente... Pero a ver, te pregunto, Selena, ella va a ser, esto no lo sé, fue a recreo, a hacer proselitismo por su campaña, para que la elijan como diputada, bla, bla, bla. ¿Se comunicó con gente o paseaba por arriba de la camioneta y la iban mostrando, iba a las radios, tuvo reuniones con gente real? Estuvo en un club acá en la ciudad con un grupo, digamos que tiene una lista concejal por el mismo partido que ella. Claro. Y ahí se reunió con los militantes de ese grupo. Sí. La fuimos a buscar, Amalia, a ver qué decía de este momento que le tocó vivir y dice lo siguiente, escuchen, chicas. Amalia, te preguntaba recién, ya lanzaste tu candidatura oficialmente, vimos por redes y tuviste como ya un pequeño episodio de escrache. Sí, a ver, ayer estaba en recreo, Santa Fe, es pegadito a Santa Fe Capital, fui invitada a una radio, terminé la entrevista, cuando, bueno, salgo, me subo al auto, veo que vienen tres chicas corriendo con los pañuelos verdes en el cuello y como no pudieron llegar a la puerta, me empezaron a correr atrás del auto y en el semáforo me empezaron a insultar de una manera que nunca viví algo así en mi vida, un odio, una violencia, el nivel de intolerancia, de violencia, de insulto y de odio. El odio que tiene. Bueno, sabés que un tema también tan fuerte como el aborto, que vos plantaste postura, genera para los dos lados, ¿no? Se habló el fin de semana también mucho del organizador de la marcha, que habló y tuvo como este cruce con Valeria San Pedro. Mirá, puede generar debate y está buenísimo, y estoy dispuesta como lo he hecho durante todo el año pasado y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, sentarme a debatir con cualquiera, obviamente siempre tengo fundamentos, desde ese lugar lo hago, desde la violencia, desde... Esa es una escracha. Además yo creo que estas chicas vinieron a pegarme, por el nivel de violencia que manejaban, yo creo que me querían agarrar cuando salía de la radio para pegarme, para hacerme algo. Cuando vean el video van a ver la violencia y los insultos, y como que no podía parar de agredir. Pero, a ver, eso no está bueno. Yo respeto, de hecho, mis sillas me esperaban en la puerta y querían hablar conmigo y decirme... Estabas dispuesta a intercambiar por ahí. Claro, en un momento pensé en abrir la puerta y abrazarla, porque hasta me daba pena lo violenta que se había puesto. Pero, viste, no sabés si puede tener un arma, un cuchillo, porque era tal el enojo y el odio que tenía que preferí quedarme sentada y no hacer nada. Bueno, ahí estaba la palabra de Amalia, ¿ha escuchado? Yo quiero aclarar algo respecto a eso. Posterior a la nota esa que le hicieron, mi hija recibió amenazas andando en bicicleta por acá, diciéndole, asesina, porque le creen que tenía un cuchillo y no es real. Esa esquina tiene cámaras de seguridad. Si ustedes la solicitan a la municipalidad, pueden ver, nunca le tocan el auto, nunca se le acercan ni tocan... No, lo que se ve es el celular, nada más. Que están filmando, no se ve otra cosa. No se ve otra cosa. Realmente, además, otra cosa que voy a decir, digamos, pareciera como que ella tiene la acaparación de los medios en todos lados porque es mediática, porque ahora es candidata y porque todo, porque la verdad que para recreo que venga una personalidad como ella, es como re del cholulaje. Acá estaban todos enloquecidos por ese tema, todos aplaudiéndola aunque su discurso haya sido vacío. Porque no dijo una propuesta positiva. Habló todo en contra del feminismo. Pero más allá de eso, lo que nosotros queremos resaltar es que la compañera, que se excede quizás con una palabra, porque ella habla de insultos y agravios cuando es solo una palabra, además de su voz, que parecía que estaba como sacada por la voz, tenía 10 segundos para decirle todo lo que pensaba. Y es una chica joven, digamos, que está atravesada por un montón de situaciones, porque ahora le vamos a entender que Amalia ha cambiado su vida y que ahora quiere ayudar a la gente, que está de lado de la familia y los demás. No, no le voy a decir que no, pero ¿por qué nosotros no pensamos por qué está atravesada esa piba? ¿Por qué no podemos pensar también...? Está bien, eso no le da derecho igual a tratarla como la trató Amalia. Yo entiendo y estoy del lado de las jóvenes y estoy del lado de ustedes. No comparto los pensamientos de Amalia, pero no me parece que sea la forma de tratarnos entre mujeres de esa manera. Eso es verdad. Está mal, eso está mal. Es un segundo, un hijo que pudo con la edad que tiene y con todo lo que ella había dicho por los medios, por el único medio que se salió acá, porque la verdad que estaría bueno que en lugar de hacer viral el video de dos pibas defendiendo la causa del estímulo y defendiendo los derechos de las mujeres a decidir, hicieran viral el reportaje que le hicieron en la radio, porque de verdad que es vergonzoso para que alguien llegue a la legislatura cuando nosotros venimos hace años... Claro, lo que pasa, Celina, es que lo que seguramente dijo en la radio, que yo no escuché, es lo que dice todos los días Granata, lo viene diciendo ya en todos los programas y nos llama la atención porque todo el mundo conoce su postura. En todo el radio que se opone la ley Micaela, ¿a ustedes les parece que ustedes que están ahí y que han vivido...? A mí no me parece nada lo que dice Granata. Claro, pero no la le digo. Mirá que yo le tengo cariño, la conozco, pero no comparto nada en lo que dice en este tema puntual. Pero bueno, también hay que respetar al que piensa distinto. Pero para también me parece que Amalia, exagerando su postura, hablando de que las chicas la podrían haber pegado cuando es evidente que nadie le quería pegar, cuando es evidente que nadie tenía un cuchillo, me parece que también está ella, nada, fogoneando la situación. Sí, está aprovechando la situación para llevarla a su lado. Yo la quiero un montón, no pienso en nada como Amalia, pero tampoco merece que la escrachen. No, pero tampoco victimizarse de la manera que se victimizó. ¿Qué, Celina? No te escucho. A ver ahí. Ustedes recién, en la charla que tenían antes de que nosotros saliéramos al aire, hablaban de cómo proteger a los niños. Es verdad. ¿No estás pensando que fuera un paciente? Sí, yo pienso lo mismo que vos. Claro, ahora, Celina, ¿ustedes tuvieron una oportunidad también, como la tuvo Amalia, de poder hablar en la radio donde ella salió? Que tengo entendido que pertenece a la iglesia, no sé si esta es la información correcta. No, no, no. Pertenece a la iglesia, está ligada por cuestiones ideológicas de los dueños. Ah, ok, ok. Y ¿ustedes tuvieron oportunidad, digamos, de plantar también o decir su postura en la radio? Ayer salimos por la radio, pero para generar, digamos, un tipo de acercamiento respecto a los dichos de ella por la radio y tratar de generar reflexión en la sociedad de la necesidad de visibilizar un montón de cosas como los abusos sexuales, la importancia de la implementación y la garantización de la ESI en todas las escuelas. Hablamos sobre, en realidad, su discurso vacío, dándole respuestas a todo lo que viene haciendo el movimiento de mujeres, porque en un momento también ella dice que la pone muy feliz que ahora haya tantas candidatas mujeres. No sé, se ve que quizás no sabe... Pero a mí me preocupa realmente lo que vos estás contando. No sabe qué. Sí, perdón. Durante los 90 las mujeres peleamos por el cupo del 30% y hoy peleamos por la paridad. Es verdad. Eso que pueda ser candidatas también es gracias al movimiento de mujeres. A mí me parece que es muy grave lo que vos estás contando, que en un pueblo, por más que sea pequeño, no sé cuántos habitantes dijiste que tenía, sin recreo, que una persona que tiene un problema de violencia de género tenga que hacerse 25... Si no pueda recurrir. No pueda recurrir. Se ve a Amalia y las exigiré a ellas. Tiene que ver con el Estado. Pero ¿sabes que en lugar de Amalia para hacer proselitismo me ocuparía de esa oficina? Sí, yo creo que Amalia ahí se equivoca. Ni lo debes saber. Pero Amalia no lo debe saber eso, ya mirá. No está bien, no importa. Amalia va a un pueblito... Amalia va a un pueblito por primera vez de 15.000 habitantes. Está bien que es candidata a diputada, tal vez debería, entre comillas, saberlo. Pero ¿cuántos políticos van por primera vez a miles de pueblitos si no tiene edad? Ella no tiene por qué saberlo primero. Y segundo, me parece... ¿Sabes en cuánto tiempo me perejó? Claudia, ¿en cuánto tiempo me perejó? Pero vos sos periodista, Andrea. Amalia también es periodista. No, sí, pero Amalia también es periodista. A ver si hablan de a una... Amalia no está trabajando ahí de periodista. Está trabajando para tener una carrera política. No, trabaja de periodista, trabaja en lo de... Ya lo sé, no, sí. No, sí, digo que ella ahí está en campaña, Janina, no está trabajando. Y si va a un club a ver con gente, preguntaría. Y si va a un club, habla con gente y tal vez esa gente a ella no le informa ni le dice que pasa esto, que tiene que estar informado a ver saber esto. Déjame hablar a Claudia un poquito. No, está bien que hagan eso, a mí me encanta, estoy acostumbrada. El punto es que yo, por ejemplo, yo, yo estoy de acuerdo con muchas cosas de Amalia y la quiero muchísimo también porque he trabajado con ella mucho. ¿No está de acuerdo con el aborto? Yo no estoy... No, estoy de acuerdo con el aborto cuando tiene que ver con un abuso espantoso de una chica de 11 años, 12 años, como pasó en Tucumán, como ha pasado y que se ha muerto y que es terrible. Esto sí estoy de acuerdo. Pero Amalia no está de acuerdo. Tiene 11, 12 años. En este caso, yo no estoy de acuerdo... Ahora le contestan, chicas. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Estoy de acuerdo cuando la madre tiene un problema y se puede morir o el chico... Pero más allá de eso, la legalización... Con el aborto en sí nadie está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. No, todavía no está de acuerdo con la legalización. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo cuando son casos puntuales donde peligra la vida de la madre. Pero más allá de eso, la familia Yanina no actuó nunca. Primero, ni siquiera Cristina, en el gobierno de Cristina, quiso hablar del tema. Bueno, justamente. Entonces, estas chicas, la lucha y el contenido... Está bien, pero ¿sabés qué pasa, Yanina, con estas chicas? Que todas las verdositas, como yo les digo, o las verdositas. Son mujeres que luchan por nuestros derechos. Chicas, está bien que se luche, pero el grado de violencia que tienen las chicas en el pañuelo verde... Es el mismo violencia que ejercemos cuando le decís verdositas. Yo no digo verdositas, lo digo con cariño. Y se hacen todas las puritanas y todas tienen abortos encima. No, pero eso no tiene nada que ver. Tal vez, Yanina, todas tienen abortos encima. Lo que digo es que si vos ves las noticias, si vos ves las noticias, siempre... A ver, ponemos un punto. Siempre las del pañuelo verde son mucho más violentas que las del pañuelo celeste, si querés. Siempre son violentas. Mirá lo que le hacen a ellas. No estoy tan de acuerdo. ¿Vos viste lo que hacen con las virgenes? Se la casan con la Virgen María, con Jesús. A ver, disculpame, Claudia, son algunas. La mayoría. Vos viste en el Congreso las cientas que hacen eso. ¿Vos escuchás a la señora que también le quisieron quemar la casa? Eso es terrible. Eso es terrible. Claro, que reciben amenazas de muerte. Igual no te parece que es obligatorio de cada político que va a visitar un lugar que sepa las cosas que están pasando en ese lugar antes de irse, no que se entiendan en el lugar. Eso es un ideal. Eso es un ideal. Pero no es que debería ser. Me estoy quedando sin tiempo, pero quiero que las chicas terminen. Ojalá. Celina y Natalia. Me parece muy importante, digamos, que entendamos que cuando dicen por todos los medios y cada vez que hablan de las feministas, de este modelo que tienen de feminista, violenta, el estereotipo, digamos, que les molesta, que les molesta a todos, siempre dicen no me representa. Ok, no te representamos porque nosotros no hacemos campaña política, no pertenecemos a ningún partido político, nadie nos va a poder votar para que nosotros lleguemos a ningún lado. pero sí Amalia. Amalia sí está en campaña para ser diputada provincial. En una provincia que hace años ha presentado un montón de proyectos que tienen que ver con la ampliación de derechos, como el cupo laboral travesti trans, como la paridad y como la educación sexual integral en todas las escuelas en todos los niveles. Ella quiere ser legisladora, ella quiere ser diputada de esa legislatura de la que nosotros estamos luchando por esos derechos. Entonces, si ella se interioriza sobre la situación que vive puntualmente esta ciudad, puntualmente esta ciudad, en cuanto a todas esas cuestiones, podemos hablar de igual a igual. Pero vos te crees que Amalia no lo sabe, pero si Amalia llega y vienen dos chiquitas que la insultan, Amalia dijo yo me hubiera bajado del auto y va Amalia, es imperturbable, a Amalia le puede tirar una bomba, la conozco. Y Amalia está preparadísima y es para, no sé, eso no lo sé, lo que sí sé es que el carácter de Amalia es imperturbable y si le hubieran dicho Amalia queremos hablar con vos. Un punto, un punto, chicas, no quiero cortar así la charla, espérenme dos minutos que hacemos un corte y seguimos charlando. Enseguida vamos a confirmar, chicas se calman un poco, se calman de fin. Vamos a confirmar en un ratito algunos equipos del Bailando 2019 ya están cerradísimos, tenemos sorpresas en un ratito, pero estábamos charlando con Celina y con Natalia desde Recreo que quiero que cierren ustedes lo que quería terminar de decir sobre el tema. Bueno, eso que digamos que nosotros no es que la increpamos a ella porque tenemos un problema personal ni porque queremos escracharla, porque los escraches, hay que ser claro que los escraches son situaciones armadas, nosotros en algún momento dentro del activismo que hacemos, hacemos intervenciones en la vía pública y también hacemos algunas funciones que tienen que ver con escraches no a personas directamente, pero sí al Estado cuando el Estado no responde a lo que debería garantizar como derechos humanos y que no es Amalia, digamos, el centro de nuestro... Sí, de la lucha. De nuestro activismo. A cada candidato que venga a Recreo para diputado, para senador, para... Nosotros este año no elegimos intendente, pero sí concejales para la ciudad, nosotros vamos a intentar responderle cuando le hagan preguntas relacionadas al feminismo y a los derechos humanos, porque nosotros nos dedicamos a eso, a exigirle al Estado que garantice derechos humanos. Así que cada vez que alguno venga va a pasar eso, digamos, y no es que se lo tome como algo personal. En este caso, bueno, fue un encuentro casual que desafortunadamente ha tomado una magnitud que nosotros no nos esperábamos y que solicito a todas las personas aquellas que vean este programa y que hayan visto en las redes sociales el video, que por favor no lo compartan, que por favor le tapen la cara a las dos, porque mi hija es menor, pero la otra chica también anda por la calle y recibe agresiones y es horrible. Y la verdad que la reflexión debería ser esta, digamos, ¿por qué una candidata formada como se supone que ya está una candidata diputada provincial necesita el video de una menor y una joven para salir en todos los medios, digamos. Perfecto, se lo vamos a preguntar a Granata cuando la tengamos también. Celina y Natalia les agradezco por estar ahí. ¿Por qué no hizo la denuncia? Claro, debería haber hecho la denuncia. Perfecto, gracias chicas, un beso grande. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar ahí. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Exactamente. Con Granata hablamos de otros temas, también hablamos sobre el logro Fabiani que el otro día habló en este programa y sobre su cruce con Jimena Barón, dice esto. Salió una noticia de la separación de Victoria Banucci, te sorprendió, ¿no? Dicen que ahora está llevando como una vida, dice Rosenfeld, supera usted, ya no más de millonaria. Bueno, cuando hiciste tanta maldad después te volcás a lo espiritual, tenés como que redimir tus culpas y está buenísimo que pueda reencontrarse con la realidad y no en ese mundo tan soberbio en el cual ella estuvo viviendo durante mucho tiempo. Me parece bien que quiera cambiar de vida porque le va a hacer bien. Hizo mucho mal ella y ahora si está en esa espiritualidad, en esa austeridad, seguramente la va a hacer una mejor persona. Sí, siguen diciendo que están como exiliados allá. Bueno, y están muy complicados, por lo menos su ex marido acá en Argentina, hicieron mucho chanchullo. Fuimos a buscar también al logro Fabiani. Y no, igual te digo súper bajo perfil, dijo que él ya no va a opinar, que está tranquilo, que está en paz. Sí, está bien, qué sé yo. La Nina contó que te debía, que igual te seguía debiendo cuotas, que debía plata. Sí, eso es eterno, nunca acabar, seguimos con la justicia, tribunales, hace 11 años que estamos con esta misma historia, pero... Pero relación con la nena tiene, ¿no? Sí, ellos se hablan, bueno, ahora en época escolar es complicado porque ella va al colegio, va a hacer deporte, entonces es mucho por teléfono y por videollamada que se ven. Y a veces la va a buscar y pasan algún fin de semana juntos. Pero tratás por ahí de no meterla a ella en esto de... No, 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 igual ella me ha preguntado sobre este tema, me habría preguntado sobre Vanucci porque a ella, claro, le cuentan, escucha las dos campanas y ve mucho YouTube también y me preguntó específicamente del día del casamiento por qué yo no la dejé ir y en realidad yo le expliqué por qué no la dejé ir. No sé qué le han contado y yo le conté la verdad por qué no la dejé ir porque a mí me ocultaron que se casaba, a mí me pidieron en ese momento a ella para llevarla al cumpleaños de un pariente que era un día de semana que a mí me empezó a parecer todo sospechoso y cuando me di cuenta que era toda una gran mentira decidí que no la podía mandar con gente que me estaba mintiendo de lo que iban a hacer con mi hija. Bueno, y en relación a eso el tema de Jimena Varón que se convirtió en tendencia, el yo también querido sola que vos saliste a cruzarla. Mirá, y lo sigo sosteniendo, o nos empoderamos o nos victimizamos, a todas nos tocó esa situación, más allá, hay muchas mujeres que están casadas y también crían solas a sus hijos, no hace la diferencia estar separado o no. Pero bueno, es parte de ser mujer que lo somos todos, lo somos madres, somos empresarias, somos profesionales, la mujer todo lo puede hacer y eso es parte del empoderamiento. Si empezás a contar una historia desde el lado de la victimización, la verdad que te pones vos siempre en víctima abajo del hombre, ella sola se tira para abajo. Se lo expliqué a Jimena que a veces quizás no entiende cómo son las cosas, hay que explicarle, yo me ofrezco sobre todo a mis seguidores que a veces no entienden muchas cosas, cuando yo reclamo y lo reclamo la cuota alimentaria no es victimizarme, sino es velar por los derechos de mi hija, ella tiene derecho a recibir una cuota de su padre y no puede hacerlo porque es menor y lo tengo que hacer yo a través de ella, eso no significa victimizarme, ustedes pueden ver en todos los programas del pasado y del presente donde yo hoy hablo de este tema, jamás me puse a llorar ni a victimizar y la he pasado muy dura y la he pasado muy dura, si Janina que me conoce lo sabe que he tenido momentos muy complicados y siempre salí adelante y a mi hija jamás le faltó nada, jamás bajó su nivel de vida y eso no es victimizarme, sino es contar una situación y luchar por los derechos que le corresponden a mi hija. Ahora también otra vez la guerra, Cubero-Nicol, viste que salió a hablar Fabián. Los únicos que salen lastimados son los hijos, en este caso sus hijas. Bueno, también se pone del lado de Nicole Neumann en esta nota Amalia. Ha cerrado el capítulo Amalia Granata, tengo en este teléfono siete equipos confirmados para el Bailando 2019, vamos a ir contándolos ahora en un ratito. Ivancito va a estar, Ivancito va a estar, no, Ivancito de Pineda, Iván no va a estar, no va a bailar. No, 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 bailó con Lourdes. Va con Lourdes, ¿no era con vos? Cada vez que voy intento de convencerlo, pero no hay caso. ¿Cómo baila? Sí, baila bien, a mí me sorprendió. Sí, baila bien, Iván. Pero está con mucho trabajo de pie de la boca. Ah, bueno, una salsa de atres, no lo veo dejando los viajes y otras cosas. para bailar con Lourdes. Sí, Marcelo lo quiere a Iván. Pero ¿sabes qué? Iván no, yo lo conozco desde muy chiquito, Iván no, Odio. ¿De bebé? No, no bebé, ¿8, 20? Claro, porque... ¿Le diste a Iván de Pineda? ¿Le diste a Iván de Pineda? ¿Le diste? No, es un bebé, puede ser mi hijo. ¿Quién tiene que ver? Ángel, no. Ivancito, Ivancito, aunque no creía, bueno, lo sabe, es muy tímido. Anda por acá, Iván de Pineda. Eso que no pasa nunca. Que eso que no pasa nunca en el bailando, pero eso no lo soportaría. Un segundo, un segundo, chicos. Bueno, a ver si estos equipos lo soportarían. Equipo número uno, confirmado, Hernán Piquín. Ay, me encanta. ¿Con favorito? Macarena. Con Macarena. Divina Macarena. Lo soporta, lo soporta. Con la Cata, jefa de coach, pasó a coach de... Te la robaron. Te la robaron. Te la robaron. Hasta la Cata nos va a caer. Equipo uno. Equipo dos, Flor Torrente, la hija de Araceli. Sí. Que se va a cruzar con Griselda Siciliani en la pista que le llevó a Japón. Claro. Muy bien. Un fe de leche. Ay, ay, ay. Beautiful. Imagínate el día que caiga Araceli para hacer un piquete en el bailando. Flor Torrente, Nacho Saraceni. Ay, que bailó con Mika el año pasado. Un bailarín de Mika, re bajo perfil, con un coach, re alto perfil que es Hernán Alegre. Bien. No, no van a necesitar a alguien que levante, porque ya es tímida también. claro, está bueno. En todos los equipos hay un piquete. Hernán es alto, pero cuando tiene que ir a pelearse con algo de la coreografía, no está como metido Sí, pero después tuitea, Hernán. Él es muy tuiteador. Sí, se pasa matando a todos. Equipo número tres, potente también. Mora Godoy, Cristian Ponce y Paola García. Se matan los tres. Ay, no, Paola va a poner ahí a Mora. Paola, 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 Mora Godoy no es para Paola, ni Paola para Mora. Cuando la acusaban de trajedora, sí, no es eso. Bueno, ahí sí, pero todo el mundo salta cuando dice una cosa así. Yo me la encontré anoche a More, me dijo que está re contenta con el equipo que le encanta a Pau. A More, a Pau, Mora. 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 Mora, Mora dijiste. Mora. ¿En serio? Sí. Mora, Mora, ya parió, va. Dame la repetición. Estuvo chupando, anoche, no se bailó. Anoche chupó en serio. Escuchamos todos los Mores. Bueno, Steffi Reutman, que es divina. Hermosa. También me la aprecié anoche, hermosa. Juan Felipe Colombo porque su novio no quiso bailar, Sofriti no quiso bailar y tienen de coach a Kike Pérez que venía del Polaco y a sufrir con esa gente. Y con el pollo Álvarez que le abandonó el programa quedó muy mal Kike el año pasado porque le faltó al ritmo. Claro, es verdad. Fue iluminado por los compañeros. Con Steffi va a durar porque Steffi baila muy bien. Baila bien. Es hermosa. Me encanta. Y Felipe viene de la escuela de la Comedia Mora. Sí, claro. Va a ser una linda palina pero agarrate que también. Felipe no me acuerdo con quién bailó pero bailó muy bien. Bailó en una salsa. Sí, en un ritmo libre. Uno de tres bailó. Flor Viña, confirmadísima. Flor Viña en el bailando. Pero no nos abandona los tres meses, ¿no? Con, con, con. Facu más seis, confirmadísima. Pusieron al bailarín más perdido. Me da bronca. ¿Por qué? Esperen que termine el equipo y después la critican. Y Matinap, también campeón del bailando. Así que, ahí pueden ir por el tricampeonato. Porque es como una preferida. No sé por qué. Flor. Ay, no, no pongas ese mote porque es horrible y es re difícil de sacárselo. Ay, bueno, perdón. Ay, bueno. Tienso vos para decir esa es lo que puede decir. Que lo dice una que es la buena preferida. La preferida no se lo puede sacar. Claro. Es Irina Flor, súper talentosa. Y yo como espectadora siempre han dicho que es la preferida. Entonces sí tiene por qué decirlo. Ella sabe por lo que vivir eso. Era acomodada. O acomodada. Bueno, un poquito. Pero ella sabe lo que vivir eso. Es horrible. Después es horrible. ¿Se va a durar todo el año o también puso eso de que dos meses y me voy y me ponen a parir a cerrarlo? Es lo que pregunté. Acá no lo tengo estipulado. ¿Y con el teatro cómo va a ser? Después a los tres meses se va a durar. Leticia Abreche. A las dos meses se entra el urdes. Leticia Abreche, confirmada. Es mi preferida. Leticia Abreche es tu preferida. Soy su fan. No. Sí, Leticia Abreche es mi preferida. También, por las dudas. No, 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 es mi preferida y Siciliani también. Pará. Pero pará. Fernando Bertona. Leticia Abreche. Leticia Abreche. Terminan empalentadísimos. Toda la gente que se va a ver. Me encanta. La va a recontenar. Que no perdonó a ninguna. Bertona no perdonó a ninguna. No, terminan empalentadísimos a la primera semana de ensayo. Sí, en la primera semana. Para ahí. Con Janil García de coach que es una muy buena bailarina. Sí, Janil, me encanta. Muy querida por lo menos que es la primera bailarina. Bueno, Sofía Pachano confirmada también con el padre en el bar. Así que va a haber que no hay. Qué bueno. Sofía Pachano va a bailar nada más y nada menos que con Dan Braidman que es capo. ¡Ay, me encanta! Me parece re divertido. Es lo más. Muy bueno. Y el coach es Augusto Fraga que estuvo bailando el año pasado. Con? Con Flor Marcasoli. Claro, claro. Y nos falta alguno más. Grisela. Grisela Siciliani que baila con Nico Villalba. Me encanta Nico. Vamos a Nico Ivane García Millán que es genial. ¿Qué paso? La que no me figura en lista Lourdes Sánchez. Y Fedeval. ¿Qué pasó? Y me contó Pajarito que ayer Fedeval anduvo por la corte. Ah, fue. Sí. Ah, ¿y ya confirmó? No, todavía. ¿Y qué árbol confirmó? Pero el Pajarito te contó que también pidió por otra chica otra bailarina. No, no inventes. Lo estoy inventando. ¿Por qué pidió? ¿Y vos lo sabés bien? Atrevido. Lourdes, ¿y vos qué vas a hacer en el bailando este año? No sé. Claudia, no tengo idea. Es en serio, pues no estás más en esa cosa de... Esa es como la última. Esa es cosa. La ponen con lo que sobró. Con lo que sobró. ¿Por qué nos limpiaron a los tres? ¿Dónde queda un hueco entra el bar? ¿No te gustaba el bar, Claudia? La verdad que me tendría que tratar un poco mejor. ¿El bar no te gustaba? No, me encantaba todo. Todo lo que hace... Nos limpiaron a los tres, entonces. Nunca voy a estar bailando. Pero lo que hacía, me encantaba todo, me gustaba todo. ¿te suena a Susana Jiménez? Uf, montón. Quiero ampliar ese uf, porque tenemos nota con Susana, se fue a Australia con Marley. Las casas. Susana, bienvenida a Los Ángeles de la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. No me empieces a preguntar por gente... ¿Sabes quién se acaba de ir? ¿Quién? Marley. Se va conmigo, Marley. Sí, bien, hago. Y me va con Mirko. Marley y Mirko, esperándote. Sí, mi aguijado adorado también, sí. Vos sabés divino, se sacaban fotos de las azafatas, todo, comestibles. No, no, todos lo aman. Todos lo aman, es una cosa increíble ese chico, la verdad que es divino. Así que... Te saluda la gente, Su. Bueno, debutás, bueno, ya tenés tu revista, pero seguís apostando ahora a tu compañía, a tu marca de accesorios. Sí, sí, bueno, salieron divertidos, lindos y muy baratos, sobre todo. Para correr a nuestra economía, ¿no? Totalmente. Sí, 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 sí. Y en seis cuotas, sin interés. ¿Cómo es como empresaria apostar en este momento el país tan particular? ¿Cómo es? ¿Cómo empresaria? Bueno, es lo que hay que hacer, hay que seguir viviendo. pero yo estoy trabajando para una empresa, o sea, yo no puse plata. Pero, ¿cómo fue conocer a los reyes de España? Un placer. ¿Cómo fue la cena, o la comida, la merienda? No, sí, fue un cóctel. Pero, bueno, al rey yo la conocía porque había venido antes a la embajada española. A ella, sí. Un tema lindo, la milagrosa recuperación de Sergio Dennis. ¿Cómo lo vivís? Ay, mi amor. Pero yo no sé, ojalá, mirá. ¡Ay, hola! Que fue gran amigo tuyo, Emilio Dicci. Yo lo adoro, lo adoro, pero no sé cómo está realmente. ¿Qué sentís con lo que se destapó de Emilio Dicci? No sé, siento que es una falta de respeto a una persona que no está y que jamás quiso salir en los medios y que jamás dio una foto ni habló de su vida privada. Conmigo, que estuvimos 15 años juntos, nunca me habló de su vida privada. Es una falta de respeto. Y ahora que trascendió, ahora se habla también de una batalla por la herencia. Ah, no tengo idea. Sobre lo que corraba con los sketch, con vos. Así, nunca, nunca. Y Tijo eso. No tengo idea de él. No puedo decirte porque no tengo idea. Y él no contaba nunca nada, ¿viste? Un tipo muy cerrado. Siempre nos reíamos, hacíamos la letra y nos reíamos como lo que nada más. Nunca hablamos de nuestras vidas. A mí no te tema quien era muy amigo tuyo, Diego Maradona. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves todo lo que sucede? La aparición de Emilio Dicci. No, no, no. Sufrimiento de Claudia. No, no, no. Hablamos de los hijos. Hablamos de sufrimiento de Claudia, Sue. Yo a Claudia la amo con toda mi alma porque es una mujer fabulosa. Lo manda Diego ahora, ¿viste? Bueno, no tengo idea. No sé. Y no que me voy a meter con Diego. ¿Qué querés que me haga otro juicio? Me hizo 28 juicios. ¿Tuvieron algo ustedes, Sue? Él contó que sí. ¿Eh? Diego contó a ustedes si tuvieran algo. ¿Algo de qué? Algo romántico. ¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? Él dijo, Sue. Él dijo eso. No, no es así. ¿Cómo decir eso? Te lo juro. Sue, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. ¿Qué le dicen y le dicen si tenemos a Susana? Nosotros no estamos ahí. Aprendan todas las piojosas cómo Susana camina y te habla de todos los temas. La ama Claudia y a Diego lo odia. No lo dijo, pero lo dejó clarísimo. No quiere saber nada. Hacemos una pausa con Malta al pocillo porque nada mejor que una infusión rica, sana y natural que proviene de la cebada y que puedas disfrutar en familia. Malta al pocillo, además, te aporta las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Malta, el pocillo es ideal para cualquier momento del día. Malta, el pocillo siempre te da más. Busca los packs oferta y quédate con más producto. Malta, el pocillo. Ya confirmamos ocho equipos para el bailando y van dos más. Uno con sorpresa. Una dificilísima que están buscando hace mucho tiempo. ¿Argentina? Sí, autóctona. Y dijo que sí, por primera vez. Se gusta en la pista del bailando. Jimena Cardi. Más, con respeto a Jimena, más arriba, más popular. Más figura. Más. Y más buscada, sobre todo. Y nunca estuvo. Nunca, jamás se animó y se va a animar este año. Amo. Hay noticias que nos saborizan la mañana de una manera muy especial y hoy CBC nos saboriza con hierbas cuyanas. Yo también probé CBC de hierbas del litoral. Me encantó. Muchísimas gracias a la gente de CBC que nos acompaña todas las mañanas. Gracias a la gente de CBC. Equipo número 9, los campeones, que no los nombramos, Sofía Morandi y Julián Cerrani. Y falta uno el de Escudero. El de Silvina Escudero que va a bailar con un bailarín que siempre era coach de Ballroom. Así que va a debutar. Ahí va Mauro Cayazza que lo aceptó. Claro, pero lo reemplazaron por uno mucho mejor. ¡Ah! Dicho por Luz de Sánchez. Después se enoja Jimena Varón, se enoja a Mauro Cayazza. Pero para mí es mucho mejor Johnny. Después nos atacan por Twitter. ¡Ah! ¡Johnny es hermoso! ¿Eres el amigo de Laurita? No, no, no. Uno mejor todavía. ¡Johnny es hermoso! ¿Será porque Jimena quiere volver? Sí, que siempre está así. ¡Ángel! Tenemos ahí 10 equipos. Vamos a contar la participante, la participante número 11. Quería preguntar una cosa. ¿Por qué llora tanto Jimena Varón? Porque ella tiene una imagen de una persona muy fuerte. Pero por lo tanto llora, pero siempre llora. En el bailando llora un montón. Pero ¿por qué le convenía? Ah, eso quería saber. la gente. Ahí está, ¿viste? El odio de Lourdes. Muy bien, Lourdes. Lourdes, con pocas horas de sueño. ¿Qué desayunas? No, pero es lo que yo pensaba, pero me lo consiguió Lourdes. ¿O pensabas que le convenía llorar? Yo no soy amiga que me da nada, pero si Lourdes lo dice, la chica dice, sí, pero la verdad es amorosa. Sí, no la conoces. Lourdes sale, dice. No filtra. ¿La estás defendiendo? La estoy defendiendo a la gente. ¡Oh, mira, Lourdes! Me parece lo más. El no piensa me sonó feo como las verdositas. Ella piensa, lo que ella decía y no especula. Ella dice lo que se le sale en ese momento. No está especulando. No, y el jurado le va a buscar. Así le va. Ahora me opinás del jurado. Pero, gente, definitivamente, esta es una semana de locos. ¿Qué dicen ustedes? Escuchen. Emergencias está ofreciendo todos sus planes de salud al 50% de descuento durante los primeros cuatro meses. Esto incluye médicos a domicilio sin copago, descuentos hasta el 50% en farmacias. Además, también tenés chat y videollamadas con mentes. Esta promo dura solamente una semana, así que llama ahora mismo al 0800 10 999 0075 y aprovecha. Emergencias, somos parte de tu vida. En el próximo bloque, un nombre que lo van a ver en todos los portales, en todos los diarios, y lo van a escuchar primero acá. Confirmada para el bailando una mega figura de la música. Cortes, ya venimos. Nos estuvieron preguntando mucho por una marca que están usando todas las famosas argentinas. Anoten, chicas, la marca se llama Soap Pink y lo pueden conseguir en Argentina, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Paraguay. Soap Pink tiene bodys, pijamas, batas y ropa interior para todas las edades y estilos. Lo puedes encontrar en sus redes sociales como arroba soappinkoficial. Acá tienen las chicas todas sus regalitos. Me vuelvo loca, ¿no? Me estuvieron muy bien los chicos porque está allí uno para cuando vuelva y una cosa de cuero espectacular. No la quiero mostrar porque el horario no da, no da. Estamos despidiendo ya a Mariana Bray que está en sus últimas horas acá. Creo que mañana llego. No sabemos si llega mañana, pero bueno, ojalá llegue esa mañana que tenemos sorpresas para vos, pero se va a incorporar a partir del lunes y Liana Calabró que le damos la besa. Un beso grande para Liana que va a venir a reemplazar a Mariana. Qué suerte que sé que no está Eve ni que es tan mala de la talla de Liana que es una morosa. Y lo mal que hablaron de Liana injustamente que es una barbaridad lo que dijeron, que no es así. No es así, chicas, la conozco. En cambio, un segundo, Claudita. En Direct TV prepago lleva todo el fútbol a tu casa recargada desde 150 pesos y mira todo en HD este domingo. No te pierdas Tigre Racing. Acercate a tu punto de recarga más cercano y empecé a disfrutar con Direct TV prepago. Tu plata vale más. ¡Ay! ¡Me asusté! Hasta con el pito molesta. Vos de pito, pito fuerte. A ver, de vuelta. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Tienes que venir más seguido, Claudita. Hay que ver más seguido. Todas las cosas que te quería contar se las van a perder. Para la próxima, para la próxima la dejamos pendiente. Pero voy a confirmar en este último minuto de LAMP que está adentro del Bailando como participante Karina, la princesita. ¡Bravo! Por fin una canción. ¡Bienvenida, Karina! ¡Me encanta, lindo! Por favor. Y con esta primicia nos vemos mañana 10 años. ¡Bienvenida, Karina! ¡Programo!